Bienvenidos a la página web de Radio Marca Digital. Aquí encontrarás las principales noticias en el ámbito de la propiedad intelectual. Las entrevistas generadas en Radio Marca Digital. Por supuesto, nuestras principales publicaciones. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Flickr y TikTok. Nuestros videos y tutoriales más importantes. Y una extensa galería de fotografías. Ingresa a nuestra cadena de estaciones. Si quieres escuchar Música del Recuerdo, ingresa a Radio Marca del Recuerdo. ¿Quieres escuchar Radio Marca en vivo? Ingresa a nuestra estación. Y si quieres escuchar la mejor música del mundo, ingresa a Radio Marca Plurinacional. Radio Marca Digital, una emisora dependiente del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, CENAPI, entidad desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Radio Marca, una experiencia inolvidable.